Como parte del lanzamiento de su nuevo material discográfico recopilatorio, Pure, Paul McCartney publicó a través de sus redes sociales el primer adelanto de un documental producido en video 360 y seriado en seis emisiones, en los que comparte anécdotas que ha vivido a lo largo de su carrera como integrante de The Beatles, Wings y sus producciones como solista. La producción de este audiovisual fue realizada por la compañía Junt, especialistas en la realización de materiales inmersivos, y busca ahondar en las historias que están detrás de algunas de las canciones más emblemáticas de McCartney, llevando a los seguidores del músico a un viaje lleno de anécdotas y recuerdos mostrados de una forma nunca antes vista. Los videos podrán disfrutarse a través de la aplicación John PR, disponible para dispositivos IOS, Android, Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive y Desktop 360. Pure, el nuevo álbum recopilatorio de Paul McCartney, saldrá a la venta el próximo 10 de junio. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.